La Pequenia Tonquinesa Inocente es cuando besa La Tonquitonquitonquitonquinesa Pero al hombre vence al fin En París como en Tonquín En la noche misteriosa Si me dicen mon amour Oh, perdón Es que aprendo a hablar idiomas Y es francés el profesor Hay palabras que conozco Mon amour, chérie, mon col Y con eso a mí me basta Más palabras para ti La Pequenia Tonquinesa Es coquetuela pequeñita y muy traviesa Y le gusta así cantar Tra, la, 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 la Inocente es cuando besa La Tonquitonquitonquitonquinesa Pero al hombre vence al fin En París como en Tonquinesa La Pequenia Tonquinesa Es coquetuela pequeñita y muy traviesa Y le gusta así cantar La, 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 la Mi Navidad